Amigos de Llego Laura, excelente tarde. La alegría de dar es aquella que va desde la calidez y el espíritu de generosidad. Hay ocasiones que vemos que las personas tienen muy poco, pero que están dispuestas a regalar una sonrisa. En días pasados tuve la oportunidad de apoyarme de la cámara y ser parte del recorrido que se realizó en algunos puntos de la ciudad de Tuxtepec, donde nuestros amigos del DIF y la presidenta Saida Aideyanjo, acompañada por la directora María del Socorro y Piña, como de la trabajadora social Santa Dominga Cortés Rodríguez, tuvieron a bien brindar ayuda en las frías noches de Tuxtepec. ¿Sabían ustedes que cuando damos nos expandimos, nos volvemos más alegres y nuestras vidas se vuelven más satisfactorias? A medida que este modelo de conducta, fundamentado en el dar, se vaya expandiendo por el mundo, cada vez más personas que se vayan alineando con él en el viejo modelo de conducta, fundamentado en el egoísmo, llegará a su final, una vez que la gente comienza a mostrar su tendencia natural a la bondad. Las personas alineadas con el viejo patrón de que sus vidas son cada vez menos satisfactorias y aunque no se esté acostumbrado, podemos hacer que esta actividad de la bondad se propague. Por ello, hoy el DIF no fue la excepción. Cabe mencionar que se apreciaron algunos indigentes que en su momento no tienen el apoyo de la familia o sus vicios los han dejado de ellos y buscan las calles como cobijo y refugio. Cabe destacar que algunos no aceptaron la ayuda de dejarles una cobija, pues ya el suelo era su abrigo en las bajas temperaturas de la ciudad, pues recordarán que estuvimos a 13 grados centígrados y es muy raro encontrarnos con este tiempo climatológico. Por otro lado, les comento que también nuestros amigos del DIF realizaron una visita a las afueras del Hospital General, en donde varias personas pasan la noche, pues no les alcanza para hospedarse en un hotel o no tienen familia en la ciudad y aguardan en el piso o en el patio frío y sin techo hasta que sus enfermos salgan o bien cuidar a los que se encuentren internados, ya que en su mayoría son de escasos recursos que vienen de lugares muy lejos de la ciudad. Cabe destacar que a través de la trabajadora social se ve la posibilidad de invitar a las personas al albergue del desengaño del Centro de Restauración y Valores. Así que muchísimas gracias a la presidenta del DIF, Saida Aide Llanjo, y a todo su personal por esta noble labor de llevar cobijas a los más necesitados en estos fríos. Para Llegó la Hora, mi nombre, Janet Contreras. ¡Gracias!